hola bienvenidos al avance del vídeo healthy warrior número 25 eso que quiere decir que cuando te unes a la comunidad healthy warrior ya tienes 25 vídeos de más o menos una hora de duración más más que menos y aparte algunas masterclass que no les pongo este numerito pero que son masterclass de inflamación crónica de bajo grado de regulación emocional para poder utilizar las emociones a nuestro favor en tanto a lo que se refiere nuestra conducta alimentaria también tenemos otra masterclass sobre entender nuestra conducta alimentaria para poder mejorarla pero el vídeo que voy a grabar ahora mismo es un vídeo en el que voy a tocar como siempre os explico los pilares que para mí tenemos que trabajar para llevar un estilo de vida saludable sin esfuerzo vale y un estilo de vida saludable cada uno el suyo porque el de cada persona es diferente pero que no se sienta pesado tomar decisiones que vayan en coherencia con lo que nosotros queremos conseguir y para mí eso es imposible si sólo miramos a lo que ponemos en nuestro plato y no atendemos a nuestro ser en general para empezar en la parte de nutrición vamos a hablar sobre el peso qué importancia tiene realmente el peso si es un indicador que marca mi progreso o no cómo nos puede afectar el hecho de pesarnos en caso de pesarnos cómo deberíamos de pesarnos qué factores pueden afectar más a nuestro peso para tenerlo en cuenta antes de subirse a la báscula qué puede pasar cuando nos pesamos para bien y para mal yo personalmente no me peso y os voy a comentar por qué he llegado a la conclusión de que cuando no me peso estoy muchísimo mejor físicamente y mentalmente así que parte de nutrición dedicada 100% a hablar del peso que sin duda es una de las cosas que todo el mundo asocia a la nutrición el peso en general la antropometría pliegues perímetros y tal he de reconocer que yo nunca he sido muy amiga de esto es decir ni me gustaban las asignaturas en la carrera ni me gustaba pesar a mis pacientes y decirles ese dato siempre me ha parecido algo como muy frío y que me dice muy poco de una persona y además sé que a la mayor parte de personas no es algo que les haga sentir bien cuando le dicen su peso o cuando les miden o cuando les hacen una foto de estas que parece que te están metiendo en la cárcel no de alguna manera entiendo que a ningún ser vivo tampoco al resto de animales le gusta no que nos traten así como si fuésemos objetos venga a pesar y ya está pues bueno pero sin duda es un tema del que podemos reflexionar y conocer algunos datos como por ejemplo qué es lo que va a influir más en la variación de mi peso cómo me tengo que pesar si quiero utilizarlo como un indicador qué importancia tiene realmente o sea sí creo que es un tema sobre el que vale la pena reflexionar y eso vamos a hacer auto coaching bueno hoy va a ser meditación y mindfulness porque creo que es una de las herramientas que están más de moda hoy en día os daré mi punto de vista sobre ellas y cuáles son dentro de la meditación y mindfulness las que yo realmente podría en práctica canales de youtube que me gustan para hacer meditaciones aplicaciones que existen sobre el tema cómo lo llevo yo mi práctica diaria a qué puede beneficiarnos tener una práctica de meditación o de mindfulness si tenemos que hacerla todo el mundo qué hacer cuando no puedo meditar porque realmente me pone más nervioso que otra cosa y por supuesto creo que hay alternativas tres o cuatro voy a dar bien relación con la comida vamos a hacer una especie de manifiesto de lo que realmente debería de ser nuestra dieta o cómo deberíamos conceptualizar y significar nuestra dieta porque muchas veces se nos olvida que el ser humano se relaciona con el mundo a través del lenguaje que es realmente para mí dieta a qué me refiero cuando digo dieta porque para muchas personas el mero hecho de hablar de la palabra dieta resulta tan amenazante y se reacciona con ansiedad con obsesiones con aburrimiento etcétera las claves de para mí de una dieta que os voy a decir tengo aquí apuntadas salud satisfacción y sostenibilidad bueno ya sabéis que al final reflexiono mucho más pero esto simplemente es un pequeño avance apartado de belleza pues hoy vamos a hacer algo muy simple que es un masaje del sistema linfático de la cabeza porque no sólo es de la cara porque también afecta sobre todo a los nódulos supraclaviculares porque me parece súper importante no sólo a nivel pues eso de cómo afecta a la estética de tu cara el hecho de eliminar no ayuda a eliminar a drenar todas esas toxinas que tenemos en el organismo sino que incluso para personas que tienden a tener problemas de demasiada congestión nasal dolores de cabeza ayuda ayudar a que se elimine todo a través de un masaje me parece súper valioso es algo que podemos hacer todos en casa de por sí relajante porque los músculos de la cara acumulan mucha tensión pues todos lo sabemos no cuando estás estresado te contraes los trapecios los escalenos afecta tu patrón respiratorio abritas mucho la mandíbula eso puede de venir de ahí ya un dolor de cabeza por supuesto pero además muchos dolores de cabeza también tienen que ver con eso con que no estamos siendo capaces de eliminar nuestras toxinas de hecho el estreñimiento es una causa de dolor de cabeza número uno y simplemente tiene que ver con que tú no estás eliminando de tu cuerpo algo que tenía que estar fuera así que vamos a dedicarnos a esto y en el apartado de espiritualidad hemos estado hasta ahora hablando la última temporada de entre comillas dones psíquicos es decir como nosotros tenemos sentidos energéticos es decir sentidos que no son físicos como esa capacidad de sentir que un lugar o una persona te da un poco de mal rollito entonces cómo podemos sacarle partido a eso o a esa información que a veces sabemos no sabemos por qué pero lo sabes lo intuyes porque esto realmente tiene que ver con la intuición que es la capacidad que tenemos todos de tomar decisiones de conocer sin mucha información pero que tú tienes la certeza de sí sí estoy sintiendo por ejemplo que esta persona me está mintiendo y se confirma que es verdad o siento hay gente que incluso sueña pues con que va a pasar algo y al final pasa entonces todos esos dones psíquicos o esos sentidos energéticos se pueden trabajar y los hemos estado describiendo vamos a describir los dos últimos y qué técnicas podemos implementar en el día a día para desarrollar más esos dones psíquicos así que nada que me voy a poner a grabar ya el ejercicio warrior número 25 espero que os entretenga la semana pasada el vídeo era ya este de la masterclass de entiende tu relación con la comida para poder mejorarla y me apetece ir intercalando un poquito vídeos con contenido entre comillas más pesado que requiere más reflexión vídeos en los que se pueden tomar apuntes con vídeos que tengan un contenido un poco más ligero sobre esto que pienso simplemente escuchándolo ya con ese conocimiento que va permeando y que se te va quedando es como plantar una semillita que en el momento adecuado va a germinar si tú la cuidas no pero que no sean vídeos tampoco siempre de estar tomando apuntes porque entiendo que pues a lo mejor hay gente que está en la comunidad y que quiere estar limpiando su casa y escuchando el vídeo sin tener que estar ahí sentado en una mesa escribiendo y también como siempre os suelo enseñar pues algún producto ya sea de nutrición por ejemplo tengo ahí unos suplementos que me he acabado de los que voy a hablar o productos de cosmética que he utilizado y que me han gustado especialmente así que nada muchas gracias por vuestro apoyo y que tengáis un feliz domingo gracias por ver el vídeo